Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar el ámbito justo de las batallas No duerme el golpe, no existe el miedo, quítate el fuego, ponte de pie y vuelves al reloj Sin la presión se siente, ven en ti, gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la fuerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios mío, ya estás solo, llegas de aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla, no me siento Hay que empezar el suero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo, todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!